Y en esta oportunidad vengo en representación de la red sureste donde participan varias instituciones de la zona. Centros de salud Corrales, Ñuberi, el Papa Francisco, escuelas de la zona, Escuela Jorge Ñuberi, Escuela La Jera, la Unidad Educativa Dejando Huellitas, entre otras instituciones. ¿Qué temas concretamente va a plantear? En esta oportunidad queremos comentar cómo esta red se ha ido conformando en la zona que abarca una zona muy amplia porque tenemos varias zonas, varios barrios que comprende este lugar. Y cómo nos hemos ido uniendo por necesidades propias de las instituciones para abordar temas complejos que atañen a la población de la zona. ¿Cuáles son algunos de esos temas de materia de relevancia, señora? Sí, el tema de seguridad, el de violencia familiar, la permanencia en las escuelas de los niños, la asistencia a la regularidad, a las escuelas. Por ejemplo, problemas de brosa que generan enfermedades en los chicos y que después repercuten en la asistencia en las escuelas y que lo recibe también el centro de salud. Entonces, todas esas problemáticas que en un principio parecen como solamente del vecino, repercuten en distintas instituciones. ¿Concretamente qué le van a solicitar al consejo? En principio es darnos a conocer como red cómo estamos funcionando y algunas solicitudes puntuales en relación al fresado de algunas calles, el mejorado de una plaza donde los chicos se reúnen y no tienen juegos para poder hacer su espacio recreativo y las cuestiones de seguridad en la zona. Gracias.